En este vídeo vamos a hablar de una maravillosa noticia de Ansu Fati y de las buenas noticias que llegan desde Qatar sobre el posible fichaje de Xavi por el Barcelona. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Volvamos con la última hora del Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar del gesto maravilloso que tuvo Ansu Fati en el partido de Champions con el Kun Agüero. Este martes el FC Barcelona visitó el Estadio Olímpico de Kiev para medirse ante el Dinamo de Kiev por la cuarta jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Al final un gol del juvenil y heredero del 10 Ansu Fati. A los 69 minutos le ha regresado el oxígeno a un conjunto azulgrana que sigue viéndose con posibilidades de acceder a los octavos de final tras la derrota del Benfica ante el Bayern de Múnich por 5 goles a 2. Los culés vencieron por 0-1, la diana y el triunfo fueron dedicados al delantero argentino Sergio Kun Agüero. Vamos a pelear, dependemos de nosotros y vamos a ir con todo, sabíamos que era una semana importante, aún me cuesta un poco y tengo que ir cogiendo ritmo. Estas fueron las palabras de Ansu Fati tras el encuentro en los micrófonos de Movistar. El jugador no ha desaprovechado la oportunidad para dedicar su gol al ariete, quien debido a una arritmia estará de baja hasta por 3 meses como mínimo. Tenemos que estar preparados, mirar hacia adelante, el gol es para el Kun, esta victoria es para él. De ahí mi dedicatoria, le explicó el jugador de 19 años, quien en Kiev ha sumado su tercer gol de la presente temporada, pese a los pocos minutos y convocatorias. Por tanto, gran detalle de Ansu Fati con el Kun Agüero, vamos a cambiar completamente de tema y vamos a hablar del posible fichaje de Xavi por el Barça. Y es que está casi listo el acuerdo para su llegada. Falta muy poco para que Xavi Hernández se convierta en el nuevo entrenador del Barcelona. El exfutbolista nacido en Terrassa se encuentra actualmente en la ciudad de Doha, en Catar, esperando la visita de una delegación de la escuadra azulgrana que negociará con el conjunto qatarí su fichaje. Xavi tiene un contrato de dos años con el Alshad, pero ya ha hablado con el directivo del conjunto qatarí con el que le une una fluida relación para pedirle que le permita cumplir su sueño y sentarse en el banquilla del Camp Nou. De momento, los dirigentes del club qatarí le han dado su aprobación para su salida, aunque con alguna condición que la directiva del Barça vaya en persona a Doha para cerrar su fichaje, como es normal entre clubes que tienen una buena relación. La segunda condición es que los azulgranas vayan a Catar a jugar un encuentro amistoso contra el Alshad. En cualquier caso, la apuesta de la directiva del club ya está hecha y es firme. La mejor prueba es que entre el Barça y Xavi ya están todos los detalles ultimados. Esto significa que el contrato con Xavi ya está listo y el mismo dispone de unas condiciones económicas y temporales en las que las dos partes están de acuerdo, ganará menos dinero que en Catar, pero gran parte de sus futuras ganancias se fundamentarán en variables por objetivos conquistados. Xavi aún no tiene claro el momento de su llegada a Barcelona, pero todo apunta a que no estará en el banquillo en el próximo partido ante el Celta, que será el próximo sábado. Lo que se espera es que su presentación oficial sería este domingo o lunes. La fecha para su debut en el banquillo del Barça apunta al derbi contra el Español el sábado 20 de noviembre en el Camp Nou. Y es que la expedición del Barcelona ya se encuentra en Catar sin Laporta y eso le va a costar un millón de euros al FC Barcelona. El Alsat esperaba que Laporta se personase en Catar para negociar personalmente la incorporación de Xavi Hernández al Barça. Sin embargo, los planes del presidente azulgrana son otros. Pese a prometer al club catarí que estaría allí, TV3 aseguró que serán Rafa Juste y Mateo Alemán los que se desplacen hasta las instalaciones del Alsat para tratar la negociación. Y finalmente ha sido así. Sí, esto no ha gustado al actual equipo de Xavi Hernández que ha pedido una compensación de un millón de euros por el hecho de que el máximo responsable del club no se haya desplazado hasta Catar. Así lo indicó Sport3. De hecho, la misma fuente asegura que el Alsat no recibirá a la comitiva formada por Juste y Alemán y que o va a la puerta o se remitirán al bono de indemnización para dejar ir a Xavi Hernández. Este hecho supone un agravio para las arcas del conjunto azulgrana que solo disponen de 3.5 millones de euros para fichar a Xavi y a todo su cuerpo técnico. Además, el Barcelona ya habría llegado a un acuerdo con el exjugador azulgrana, actual técnico del Alsat. El vicepresidente deportivo del Barça Juste y el director de fútbol alemán viajaron desde Barcelona a primera hora de la mañana de este miércoles sin la presencia de Laporta. Y es que aquí podéis ver el tuit del Barça Juega en Raccoon en el que se informa de la ausencia de Laporta en la expedición del Barcelona que está ahora mismo en suelo catarí. Y vamos a hablar ahora de los jugadores que pediría Xavi al llegar al Barcelona. Según el chiringuito, caer ante el rayo vallecano condenó a Koeman. Joan Laporta, presidente del Barça, finalmente lo destituyó por el pobre inicio de Liga, lo que ha hecho que el equipo sea ahora mismo noveno en la clasificación. Ahora Sergio Barjuan, técnico del Barça B, se convirtió en el técnico interino del primer equipo. Pero hay una idea, claramente, como decimos, el fichaje de Xavi Hernández. Así pues, Eduardo Inda ha comentado en el chiringuito cuáles son los dos jugadores que gustan al de Tarrasa para apuntalar al equipo. En caso de que se termine convirtiendo en el técnico del Barça, se trata de un defensor y un mediocampista que, de hecho, han estado ya en el radar culé. Según ha informado Inda en el mencionado programa, el primero que podría reforzar el primer equipo del Barça sería Jules Koundé, central del Sevilla, y uno de los defensas en mejor estado de forma de la liga. Pese al overbooking en la zaga, las desatenciones defensivas se han convertido en un gran dolor de cabeza, por lo que la inclusión del zaguero sería un notable refuerzo. El segundo fichaje que podría solicitar Xavi tras su posible llegada sería Dani Olmo, jugador del Leipzig, que ya intentó fichar la puerta en el pasado mercado de traspasos y que se mantiene en el radar culé gracias a su gran talento, que indudablemente le otorgaría un plus importante al frente del ataque. Y es que aquí podéis ver el tuit del chiringuito, en el que se hace eco de la noticia de Eduardo Inda, en la que dice a Xavi le gustan Koundé y Dani Olmo para el Barça. ¿Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto? ¿Pensáis que tanto Koundé como Dani Olmo serían dos grandes fichajes para el Barça? ¿Qué os parece la posible llegada de Xavi al banquillo culé? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!